Catoramos con las informaciones, se cumple esta jornada siete años de la promulgación de la ley 243 de lucha contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. De acuerdo al reporte de la asociación de concejales de Bolivia, se tienen 200 denuncias registradas y ninguna sentencia. Veamos. La Constitución Política del Estado Boliviano establece en su artículo 26 que todas las ciudadanas y ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes y de manera individual y colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Para el cumplimiento de este mandato constitucional y al constituirse la violencia política como un obstáculo importante para el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, el 28 de mayo del 2012 se promulgó la ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres, que ha logrado esta norma a siete años de su promulgación. Nuestras concejalas sí ya están denunciando sus terribles casos en algunos de acoso y violencia política. Haciendo una evaluación de todo lo que es la 243, de su implementación efectiva, si se quiere llamar desde hace dos, tres años y medio, podemos decir que ahora contamos con una serie de análisis e indicadores de todos los temas de acoso y violencia política. Esta norma se constituye en una herramienta para prevenir, atender y sancionar los actos de acoso y violencia política, protegiendo a todas las mujeres candidatas, autoridades electas, designadas o que estén en el ejercicio de la función político pública, es decir, se constituye en un mecanismo estratégico para enfrentarlas a barreras patriarcales que atentan contra la presencia de las mujeres en el escenario político público. Hace más o menos el 2016 hemos tenido 64 casos, ¿no? Bueno, donde la paz votó sí, en ese caso en el 16 y Santa Cruz, eran los con más alto nivel de acoso y violencia política. En el 2017 se ha mantenido de alguna manera el número de casos de acoso y violencia política, que son 64, y donde los departamentos también de Beni, Potosí y La Paz tenían muchos casos. Pero sucedió una cosa diferente el 2018, el año pasado, puesto que los casos de acoso y violencia política se han incrementado a 117 casos. Desde la gestión 2016 hasta el 31 de octubre del 2018, el órgano electoral plurinacional registró 21 renuncias de autoridades mujeres electas a por acoso y violencia política. Gracias.